Seguimos ahora recordando los tres haces, ahora en el 1959-60 con Daniel Cabrera, Buscando un cariño. ¿Cómo dice, güey? Los besos que solo en los sueños suelen llegar a encontrar, para colmarlo de amor, para poderle entregar toda mi vida, mis ilusiones, todas mis ansias, mi sed de amar y esa impaciencia que me remata, no sé hasta cuándo la he de llevar. Ando buscando un cariño, cariño que sea verdad, Los besos que solo en los sueños suelen llegar a encontrar, para colmarlo de amor, para poderle entregar toda mi vida, mis ilusiones, todas mis ansias, mi sed de amar y esa impaciencia que me remata, no sé hasta cuándo la he de llevar.